Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos personajes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. Se trata de un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde podemos descubrir a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conoceremos la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica, a través de este libro. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿creen ustedes que Pedro Sánchez se conformará con sacar los restos de Franco o que seguirá adelante y tratará incluso de acabar con todo el valle de los caídos? Si ustedes creen que se conformará, 905-80-81-40. Si creen que no, que seguirá adelante con su cruzada antirreligiosa, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. La verdad es que en ocasiones nos llama la atención el doble rasero que utilizan algunos para referirse a según qué cosas. Pablo Iglesias, por ejemplo, el líder de Podemos, está defendiendo a los CDR, a esos comandos que detuvo la Guardia Civil por fabricar bombas. Y sin embargo, llama terrorista a Amancio Ortega. Esta semana, en un programa de televisión, salía así en defensa de los activistas detenidos. El terrorismo es una cosa muy seria. En España hay víctimas del terrorismo que han visto como a un familiar le pegaban un tiro en la nuca o le ponían una bomba en el coche. Comparar eso con los CDR creo que es banalizar el terrorismo y faltar al respeto a las víctimas del terrorismo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si efectivamente estaban fabricando bombas o no. Ahí vamos a esperar a ver lo que pasa en el juicio. Pero creo que hay algunos que están deseando decir vuelve la ETA, vuelve la ETA en Cataluña, y creo que eso es muy responsable y que eso es una falta de respeto hacia las víctimas de ETA. Y creo que no se puede llamar terrorismo a cualquier cosa. Coge el tema con pinzas para no llamarles terroristas a estos CDRs y sin embargo utiliza esta expresión con bastante frivolidad en otras ocasiones. Echando un vistazo a su Twitter hemos encontrado un mensaje como este. 25% de paro y Amancio Ortega tercero en el ranking mundial de ricos. ¿Democracia dónde? ¿Terrorista quién? ¿Cómo podemos interpretar un mensaje de este tipo? Bueno, yo personalmente pienso que Pablo Iglesias está perdidísimo en este tema y está haciendo el tonto porque no sabe por dónde se está moviendo realmente. Evidentemente que hay similitudes porque hay un proceso de batasunización de Cataluña que lo estamos viendo todos los días. Y evidentemente aunque no haya habido todavía asesinatos como los de ETA, pues bueno, cuando los haya, pues será lo mismo. Es decir, se está gestando, digamos, una especie de terrorismo en Cataluña de baja intensidad por ahora. Pero eso no quiere decir que no se pueda calificar de terrorismo lo que hemos visto. Y lo que está sucediendo en el fondo, lo que yo sospecho que está sucediendo es que han cogido a estos, creo que eran siete, ¿verdad? Siete personas y lo que tienen miedo es de que empiecen a cantar. Porque son gente que no tienen ni preparación, gente normal y corriente, serán fanáticos, habrán cogido a los más fanatizados y los habrán puesto a mancharse las manos, pero están utilizados por los políticos y sabemos que detrás de ellos está seguramente gente vinculada con la Generalitat. Entonces, todos estos movimientos de apoyo a los CDRs que están habiendo, principalmente en Cataluña, tienen como misión, o sea, digamos, arroparlos para que no canten, para que no empiecen a alargar. Porque seguramente si empiezan a cantar, como sucedió con Amedo y Domínguez, van a pringar a mucha gente, gente que ahora mismo está en el gobierno de la Generalitat y también en el gobierno de España, que seguramente están de alguna manera colaborando, como pasó hace poco, cuando tuvieron ese chivatazo, cuando iban a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues tuvieron un chivatazo desde el Ministerio de Interior, si no me acuerdo mal, ¿no? Y bueno, pues en este caso la Guardia Civil ha actuado por cuenta propia, además, qué es lo que tienen que hacer, porque si es una cosa que está bajo secreto, pues no tienen por qué informar a nadie y de alguna manera le han pegado un palo a esta gente y saben que ellos tienen, lo más importante de esta gente es la información que tienen y que pueden empezar a hablar. Y todo esto que estamos viendo es simplemente para evitar que ellos canten, que se sientan arropados y que no desfallezcan, ¿no? Que sigan ahí con la boca callada. Y Pablo Iglesias, pues está haciendo el tonto, o sea, no está enterándose, en mi opinión, de qué va el asunto. Y es víctima de sí mismo y de sus ideas políticas, que son disparatadas y que le hacen ver, pues en todos lados, pues fantasmas donde no los hay, creo yo. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias sabe muy bien lo que dice. Hay que recordar que este personaje dijo en el año 2014 que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas, pero que también hubo un documento del grupo terrorista de apoyo a los presos terroristas de ETA, donde se le situaba a él como contacto. Pablo Iglesias también ha estado financiado por Venezuela, el Santuario Etarra, y hay que recordar que Podemos ha concurrido con Bildu Higueroa Bay en lista unitaria al Senado por Navarra. Es decir, no es casualidad que Pablo Iglesias esté del lado de los violentos y que le moleste que a los CDRs a los que se requisa material para fabricar bombas y que parece ser que querían atentar contra una casa cuartel en Cataluña, les llame terroristas. Le molesta porque él dice que el terrorismo sangriento nacionalista tiene explicaciones políticas. Los CDR, por supuesto que es un movimiento violento, por supuesto que aquí no hay nada improvisado y dejado al azar. De hecho, estos días se ha estado publicando cómo las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado temen que haya algún atentado antes de la sentencia del procés y que pueda pasar a continuación. Y llevamos durante mucho tiempo asistiendo a la batasunización de Cataluña. A estos CDR violentos que hacen escraches, que esto antes se llamaba violencia callejera, se llama acoso, ¿verdad?, contra gente en Cataluña. Que Pablo Iglesias, una vez más, intente blanquear la violencia, desde luego a mí cualquier cosa menos extrañarme. Sí, dice Pablo Iglesias que no se puede banalizar la palabra terrorista, ¿no?, el concepto de terrorismo. Claro, había que explicarle, él lo debe saber, claro, que el terrorismo es la propaganda por la violencia. Esto viene ya desde la época de Napoleón. O sea, se hace un acto violento, de baja o alta intensidad, pequeño, pero lo que se utiliza ese acto violento es para reclamar y para hacer propaganda de una reclamación política, de una ideología, de una actividad concreta, de tipo político. Pero lo importante es el reclamo político que hay detrás de ese acto violento, porque si fuese una actuación de los Ultrasur, de Barcelona, o del Español, o del Atlético de Madrid, pues eso, digamos, es un acto violento sin política. Pero el terrorismo es la violencia, la propaganda por medio de la violencia. Y entonces aquí, en España, hemos tenido, como decía Albudena, lo que se llamaba violencia de baja intensidad, todo el terrorismo callejero, que ya hay sentencias de la Audiencia Nacional que reconocen que eso es terrorismo, porque eso es pertenencia a grupos organizados, una jerarquía, con una dirección, dentro de una estrategia global de un terrorismo de mayor alcance o intensidad. Y aquí, tú lo decías, son siete presuntos, hay que calificarles de presuntos, porque también han sido condenados, ¿no? Pero dos de ellos ya han reconocido ante la Guardia Civil su participación en estos hechos y que estuviera haciendo prácticas de explosivos y todo encaminado para responder a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, podemos ser todo lo cautos que tengamos que ser, que yo creo que sí, pero desde luego todo lo que ha aparecido en la prensa y el propio testimonio de estos dos detenidos, pues a entender que se estaban organizando para acometer este tipo de actividades, y claro, esto es muy grave, y el Estado tiene que intervenir, dar respuesta, y lo que no puede banalizar ni minimizar la importancia es el Pablo Iglesias respecto a la importancia de estos hechos, claro, el que está manipulando es él, no lo que... Bueno, y el que banaliza el término de terrorismo es él cuando lo utiliza para referirse a un empresario como Amancio Ortega. Hombre, es que eso está fuera de todo, eso no tiene nada que ver con, claro, es que es una injuria. Para no repetir lo que lo he puesto en la mesa, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, simplemente a nadie le puede extrañar este discurso, es un discurso típicamente comunista, es decir, el comunismo siempre se pondrá de parte, pues, de todos los actores que propugnen o que promuevan el desorden y el caos, porque si no hay desorden ni hay caos, el comunismo no puede triunfar, entonces, en este sentido, Pablo Iglesias, como un líder comunista que es, aunque sea neocomunista, siempre se pondrá de parte, pues, en este caso, de una organización que no ha sido calificada como terrorista, aunque sí se le hayan imputado el delito de terrorismo a los integrantes del CDR, pero se ha podido también calificar a esta organización como terrorista y, de hecho, se podrá hacer en el futuro. Si no se ha hecho es por la última modificación que ha sido el Código Penal que ha impedido que se califique como organización terrorista en primera instancia, pero que se puede calificar en el futuro. En cualquier caso, si se ha imputado a los integrantes de este grupo un delito de terrorismo, pues, evidentemente, este discurso es absolutamente ambivo y contradictorio, pero, repito, obedece a la misma esencia del comunismo, que es perseguir el caos y el desorden para que un partido comunista pueda triunfar. En una sociedad avanzada, con muchos, ¿cómo se llama el presidente de Ingrid? Que no me acuerdo. Amancio. Amancio, perdón. En una sociedad con muchos Amancios Ortegas, no podría triunfar un partido como Podemos. Por tanto, siempre está en venir y se posicionará en contra de estos grandes empresarios que crean riqueza, crean empleo y siempre intentará que la sociedad sea subvencionada, pobre, con conflictos culturales, con enfrentamientos, porque ese es el entorno en el que triunfa el comunismo. Será un líder comunista, pero vive como un purgués. Bueno, es propio de ellos. Perdona que te diga. Bueno, pero como todos los líderes comunistas. Como todos los líderes comunistas. Ya me dirás tú cuál ha vivido la pobreza. Bueno, por lo menos los listos, porque los tontos son como estos siete que se manchan las manos ahí y se dedican al tema de las bombas. Estos son los tontos útiles, pero los listos son los que... Pero es que eso no son líderes comunistas. Claro, son carne de cañón. Son peones, carne de cañón, para fabricar bombas. Pues bueno, mientras crece nuestra preocupación por el hecho de que la amenaza separatista inicie el camino del terrorismo, el que vemos que se les va deshinchando un poco es el camino de la matraca esa de los lacitos amarillos. A estas horas, la práctica totalidad de las consellerías de la Generalitat de Cataluña ya no lucen lazos amarillos, pancartas a favor de los líderes soberanistas presos ni otros símbolos independentistas. Los funcionarios se han apresurado hoy a retirar toda esa simbología pocas horas antes de que expirase el plazo dado por la Junta Electoral Central. Ya saben, Quim Torra evita así ser inhabilitado por desobediencia. Por cierto, ¿saben ustedes que si Quim Torra fuera inhabilitado, seguiría cobrando más de 120.000 euros al año? El presidente de la Generalitat puede seguir cobrando el 80% de su sueldo como expresidente, un total de 122.200 euros anuales, aunque esté inhabilitado. La ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat establece que los expresidentes catalanes cobrarán el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han ostentado el cargo y, como mínimo, durante una legislatura. Y tienen derecho después a una pensión vitalicia, a partir de los 65 años, correspondiente al 60% del sueldo de presidente. Estas prerrogativas, junto al derecho a una oficina de expresidente con tres personas a su cargo, solo pueden ser revocadas por un acuerdo de dos tercios del Pleno del Parlamento. Y, bueno, de momento no quería ser inhabilitado, aunque en caso de que lo fuera, ya ven que seguiría teniendo el riñón bien cubierto. ¿Qué te parece? Yo creo que debe estar deseando que lo inhabiliten, ¿no? Vamos, si yo fuera él, estaría poniendo ahora las cosas amarillas, por favor, que alguien me saque de aquí, que me voy como un señor. A lo mejor está engañando a todos los catalanes que le siguen a que pongan las cosas amarillas porque lo que quiere es eso, que le garanticen su jubilación. ¿Cómo no lo va a querer? Es un chollo. Estoy yo por ir allí. O sea que simplemente con poner un lacito amarillo y tal, pues le toca la lotería. De momento no creo que quiera ser inhabilitado hasta que esté Artur más preparado para sustituirlo. A mí no me preocupa tanto la pensión que le va a quedar vitalicia a este señor como su acción política desde que ha llegado a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Este señor, no os ha arrepentido en ningún momento del golpe de Estado que se dio el 1 de octubre, amenaza con volver a dar otro, es un hombre que se pasa el día desafiando nuestra democracia. Está todo el día poniendo en duda no solo la unidad de España, sino la libertad y la democracia. Y es uno de los que animaba a los CDR. Hay que recordar cómo les jaleaba, les decía, venga, venga a los CDR. Es más, tiene familiares metidos en los CDR. A mí lo que me preocupa es que este señor haya podido llegar a ser presidente de la Generalitat. Y me preocupa muchísimo la acción política que está llevando a cabo, porque lo que está claro a estas alturas es que el nacionalismo separatista cada vez va siendo más violento y que no tienen intención de dar marcha atrás. Por lo menos estos señores del partido de Quim Torra y estos señores de este fugado golpista, yo no sé dónde anda, sigue un Waterloo. Pues estamos en Waterloo, sí. Es que como ya no se habla tanto de él para desgracia suya, que había perdido yo, no andaba. Este fugado va a caer en desgracia, le van a dejar de mantener y a ver cómo consigue pagarse la mansión de Waterloo. Y eso es lo que no quiere Quim Torra, que le pase lo que a Puigdemont. Es tan cobarde que al mismo tiempo que está alentando un golpe de Estado contra España, no quiere ser él uno de los paganinis, como decías tú, uno de los tontos útiles. A él le empuja a los CDR, si luego él procura mantenerse al margen. Pero bueno, Quim Torra y Puigdemont empujaba a todo el mundo, venga, desobediencia civil y tal, y él se largó. Pues es la típica cobardía de estos dirigentes. A mí de verdad que se lleve no sé qué, por ser expresidente, me parece lo de menos. Lo demás es que este señor siga hoy al frente de la Generalitat. Eso es lo grave. O por lo menos que tenga que pagar algún tipo de indemnización, como le pasa a Artur Mas, que es expresidente, pero tiene una deuda por todos los delitos que ha cometido. A este se le ha pasado la tontería rápido, sí, a más. Claro, yo creo que la noticia de hoy es muy buena, o sea, eso de que estén ya por fin retirando los lazos amarillos, cuando sabemos que hubo otra resolución judicial, me parece, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace unos meses, y no le hicieron ni puñetero caso, luego es verdad que parece que le han abierto un proceso por desobediencia, pero... Está cogiendo miedo. Sí, está cogiendo miedo. Saben que por la tontería del nacito te pueden acusar de desobediencia, y por eso te pueden inhabilitar. Claro. Y luego deja de ser presidente de la Generalitat, claro. Y además lo que se demuestra con todo esto es que cuando el Estado hace aparición, cuando el Estado interviene, pues el separatismo mengua. En contra de lo que se dice y lo que se afirma por parte de la izquierda, y por parte incluso de los sectores nacionalistas que decían, no, es que el Partido Popular o Mariano Rajoy que era una fábrica de hacer separatistas, eso siempre lo dicen, no, es que esto, el 155 es una fábrica de hacer separatistas, todo lo contrario, o sea, los separatistas han crecido y se han criado en Cataluña por la desaparición del Estado. Gracias a la impunidad. Claro, porque hubo el pacto de la transición, que ese aspecto fue hecho con todas las buenas intenciones del mundo, pero fue un error que era darles el poder a los separatistas y a los nacionalistas y que el Estado desapareciese del País Vasco y de Cataluña. Entonces, ¿qué se ha conseguido con eso? Pues que 40 años después los separatistas sean casi mayoritarios en Cataluña. Cuando más aparezca el Estado español, cuando más instituciones haya del Estado español y menos instituciones haya de los separatistas y los nacionalistas, menos separatistas habrá en Cataluña. Y cuando mayor presencia tenga el imperio de la ley, menos ilegalidades se cometerán. Exactamente, cuando se cumplan las sentencias, la sentencia de la enseñanza del español, la sentencia de las banderas... En materia lingüística hay varias sentencias del Constitucional y del Supremo incumplidas por la Generalitat. O sea, toda sentencia y todo que suponga la aplicación de la ley y el hacer ver de que el Estado español impera o reina en Cataluña, pues todo eso es favorable, naturalmente. Pero es que la Generalitat es el Estado español también. Y el Ayuntamiento de Barcelona también es el Estado español. Pero eso en teoría, pero en la práctica... No, en teoría y en la práctica. Es decir, el Estado español no es el gobierno central. Es que lo que está desaparecido es el gobierno central. Lo que ha desaparecido es España, de Cataluña. Esa es una cuestión de expresarse, vamos a ver. El presidente de la Generalitat es la máxima representación del Estado en Cataluña. Pero la forma de expresarse también tiene mucho que ver con... El personaje que ocupa su cargo no cumple con sus obligaciones. Pero la práctica, la realidad fue que ellos no se consideran parte del Estado español. ¿Quién? ¿Quién son ellos? Habría que definir quién son ellos. Los separatistas, los nacionalistas. Los separatistas no son la Generalitat. O sea, la Generalitat es el Estado español. Es exactamente igual que la Comunidad de Madrid que dirige Ayuso. Es el Estado español. Es el Estado español que le planta un pulso al propio Estado español y un proceso de insubordinación. Pero vamos a ver, no os perdáis en la rama. Personalizad. Las personas que ocupan esos cargos, que son cargos del Estado español, están incumpliendo sus obligaciones y traicionando al propio Estado español al que deberían representar. Por eso tienen que presentarse en un banquillo y ante un tribunal. Y punto. Se acabó la historia. No estamos poniendo en cuestión la institución, sino la persona que la ocupa. Que retuerce la legalidad. La institución merece una revisión también. Sí, sí. Pero ponemos en cuestión la persona que está al frente de ese cargo en esa institución. Lucio. Sí. Quería añadir lo siguiente. En relación a una noticia que hemos podido leer esta mañana o ayer. No me acuerdo ya si es de esta mañana o de ayer. Este señor, Quintorra, pues podría tener, como se dice ahora, un horizonte penal si la justicia no estuviera politizada en España. Porque es un potencial investigable o imputable. Porque podría estar relacionado con los CDR. Entonces, hemos podido comprobar cómo, según ha publicado, no sé, supongo que casi todos los periódicos, yo creo que ha sido el Mundo, o OK Diario, que ha publicado, pues, que debido a una filtración de alguien, pues seguramente relacionada con el Partido Socialista, de dentro del Ministerio de Interior, pues según una filtración producida desde, pues supongo que distancias socialistas, a través de esa filtración, pues se ha desmontado toda la investigación que llevaba a cabo la policía judicial, en relación, pues a, pues, en este caso, a las relaciones que podría haber entre los CDR y Quintorra. Si no hubiera habido esa filtración, pues la Guardia Civil hubiera podido seguir adelante con estas investigaciones y quizás, supuestamente, habría podido llegar a la conclusión de que Quintorra está relacionado con los CDR. Por tanto, vamos a dejar este asunto en stand-by, pero es posible, repito, si la justicia no estuviera tan politizada como está en España, pues en un corto plazo este señor podría ser imputado. Esa filtración es muy grave porque, efectivamente, pone en cuestión una investigación que podía demostrar esa relación entre los dirigentes de la Isla de Cataluña con células terroristas, igual que fue muy grave la filtración del bar Faisán, que impidió la detención de los terroristas etarras. Es que estamos ante un nuevo Faisán, ¿eh? Posiblemente, perdonad solo un inciso, por lo visto, el juez Manuel García Castellón va a derivar este tema a los juzgados de Plaza Castilla para que se investigue al Ministerio del Interior por un posible delito de revelación de secretos. Yo creo que el señor Marlaska, que normalmente tanto habla y tantas lecciones da a los demás, igual debería empezar a dar alguna que otra explicación. Sí, que para mí, lo que yo quería decir al principio de mi intervención es que esta es la clave de la historia, que hay implicaciones, no sé si de Torra o de gente del entorno de Torra o de altos cargos que están en la Generalitat, pero que están también formando parte de este movimiento, que pueden estar implicados en temas de terrorismo. O sea, esa es la clave. Y entonces la reacción que estamos viendo de todo el establishment catalán, que ha salido en tromba a defender a estos siete detenidos, el motivo es intentar que no hablen. O sea, intentar que se sientan arropados para que no hablen. Y mientras el gobierno ayuda con una filtración y separa, digamos, la operación en marcha. Tenemos un diagrama que establece líneas de conexión entre Kim Torra y los CDR. Una línea entre los CDR y células que fabrican bombas. Y otra línea que va desde estas células que confiesan tener una relación directa con Kim Torra y con Carles Puigdemont, utilizando incluso a la hermana de Puigdemont como enlace. Bueno, pues esto se debe investigar, lógicamente. Si a alguien le preocupa y lo filtra para reventar esa investigación, está colaborando con un delito bien claro. No entendió Pablo Iglesias. Yo creo que efectivamente, y estoy de acuerdo con ella, en el sentido de que Pablo Iglesias, cuando sale a defender a los etarras, es que Pablo Iglesias comparte el 99% de la ideología de los etarras. Otra cosa es que él no haya disparado una pistola, pero ideológicamente se identifica totalmente con la forma de pensar. Y esto no es una cuestión ideológica. Lo que quiero decir, aquí lo que hay en juego es una cuestión penal. O sea, que haya relaciones directas entre personajes relevantes de la política catalana con terrorismo. ¿Con acciones criminales? No solo eso, es que es gravísimo que, porque todo parece indicar, según ha publicado El Mundo hoy, que la filtración provendría del Ministerio del Interior. Es decir, sería gravísimo que los encargados por velar de nuestra seguridad estuviesen avisando a los malos. Cuidado que va la poli. Es que estamos hablando de eso, sería un Faisandos gravísimo. Es lo que pasó con Faisandos, tema investigado por el entonces juez Marlaska, hoy ministro del Interior. Por eso es gravísimo. Ahí me llama la atención una cosa, porque solo investigó la Audiencia Nacional, siendo juez. Correcto. Y entonces, no sé por qué ahora García Castellón lo remite a la Plaza Castilla, cuando yo creo que él podría investigar. Es de Audiencia Nacional, efectivamente. Yo creo que es de Audiencia Nacional. Además, es un delito que tiene relación con lo que él está investigando. Yo creo que él tendría que ser el juez. Pero bueno, mencionabais lo de la politización de la justicia. ¿Tienen los jueces ideología? No lo tienen. Solo decimos, porque justamente hoy la Audiencia Nacional ha retirado al juez de Prada del juicio sobre las investigaciones de la KGB del Partido Popular. ¿Por qué? Quizás porque demuestra poca imparcialidad ante el PP, al que ya condenó por la primera parte del Gürtel. De eso hablamos de inmediato, tras una pequeña pausa, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos haciendo. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez se conformará con sacar a Franco o que seguirá adelante incluso para promover la demolición del Valle de los Caídos? Si ustedes creen que se conformará con exhumar los restos, 905-80-81-40. Si creen que no se conformará y que continuará adelante con su cruzada anticatólica, 905-80-81-41. Ahora mismo volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra-torfesas. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Va! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando ¿se conformará Pedro Sánchez con Sacara Franco o seguirá adelante incluso promoviendo la demolición del Valle de los Caídos? Si ustedes creen que se conformará con la exhumación de los restos, pueden votar en el 905-80-81-40. Si creen que seguirá adelante con su cruzada anticlerical, pueden votar en el 905-80-81-41. Y seguimos hablando de justicia. La Audiencia Nacional ha decidido retirar al juez José Ricardo de Prada del Tribunal del Juicio de la Caja B del Partido Popular al considerar que ha perdido la apariencia de imparcialidad necesaria para enjudiciar tales hechos. De Prada ya mostró su parecer respecto a este punto cuando juzgó la primera época de la trama Gürtel. Aquel fallo, como recordarán, precipitó la moción de censura que se llevó por delante al gobierno de Mariano Rajoy. Sí. Albudera, nos encontramos ante una decisión correcta. ¿Tienen los jueces derecho a tener ideas políticas? ¿Pueden sentirse impulsados a una cosa u otra? A ver, claro que los jueces tienen derecho a tener ideología, ideas políticas y hasta ser del Madrid o de la Leti. El problema es cuando esas ideas políticas estiman sus compañeros que pueden afectar a sus resoluciones como juez. Las recusaciones son algo normal en derecho. Hemos visto, por ejemplo, como se recusó en su día al hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una serie de casos porque decían que tenía simpatía hacia el Partido Popular. Bueno, pues ahora el señor de Prada, que parece que no ha demostrado tener demasiada simpatía hacia el Partido Popular, pues es recusado en la causa. Yo creo que hay que tomárselo con la normalidad que estas cosas pasan en derecho, sin más. Sí, bueno. Adelante, adelante, Javier. Sí, pero no es por la simpatía hacia el Partido Popular. Era irónico. Porque la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha decidido dos cosas. Que se tiene que inhibir, en el caso de la caja B del Partido Popular, pero sí va a participar en lo que se llama la pieza Gürtel de Guadilla, que también afecta al Partido Popular. O sea, que no es, como tú dices, un juez puede tener... Irónico, pero que es normal. Porque yo creo que las recusaciones son una cosa normal en derecho. Sí, pero si estiman que carece de esa apariencia, dicen apariencia de imparcialidad, es que dudan de su imparcialidad para juzgar al Partido Popular. Porque en la primera pieza del caso Gürtel, él ya en la sentencia, él se redactaba que existía una estructura financiera y contable paralela a la oficial, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones, en simple hojas manuscritas, como las correspondientes al acusado Bárcenas. O sea, en las que hacía constar ingresos y gastos del partido, en otros casos cantidades... Él ya había tomado posición previa. Entonces, él ya ha tomado posición, es un juez que ya tiene tomada una posición respecto... Con respecto a esa causa en concreto. A lo que se va a enjuiciar, en este caso, que son los papeles de Bárcenas, y la existencia o no de esa caja B en el Partido Popular. Yo es que insisto en la palabra esta de apariencia de imparcialidad, que es la que han utilizado. Es que es fundamental, es que hay dos instrumentos que... Pero si ponen en duda su imparcialidad, tanto la que sea sobre el tema de la caja o el resto de la urtel, ¿no? No, bueno, claro. Es teórica de imparcialidad frente al Partido Popular, ¿no? Pero la apariencia de imparcialidad es con respecto a la existencia de la caja B. Bien, bien, bien. Porque él dice que existe. Yo os pido aclaración a los que son juristas. Él ya ha dicho que existe esa caja B, y que esa caja B la manejaba Bárcenas. Y Bárcenas es uno de los que está imputado. Entonces, él naturalmente dice, oiga, yo voy a estar aquí ante un magistrado que forma sala, donde él ya me da por condenado, ¿no? O sea, que es como se decía eso de que pase el condenado, ¿no? Ya. Entonces, claro, eso no puede ser, ¿no? Entonces, digamos, pero él sí que va a participar en otra sala para enjuiciar la pieza gúrtel de Guadilla, que es una trama de corrupción del Partido Popular relacionada con el Ayuntamiento de Guadilla, donde hay otros implicados. Cuando fue el alcalde Panero, todo eso fue el inicio de la gúrtel. Pablo Crespo también importante en este caso. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Lo has explicado fenomenal desde mi humilde punto de vista. También recordemos que la sentencia, parte de la sentencia, la que se denominó como conflictiva y contradictoria, la diseñó o la redactó este señor. Por tanto, esta es una de las causas por las cuales se recusa. Y, evidentemente, lo que tú acabas de comentar, ya se ha posicionado sobre lo que se va a juzgar. Pero, aparte de eso, es que las penas, en esa primera pieza, cuando se condenó, creo, a la mujer de Bárcenas... No, yo creo que no. No fue. Ahí no estaba, yo creo que no. Cuando se... Anteriormente. Está imputada en el procedimiento de los propeles de Bárcenas. Pero también fue él este señor, ¿no? Fue a declarar, yo creo que fue a declarar como testigo ella. Ah, como testigo. Sí, que estaba el imputado de la Bárcenas por participar, digamos, en el pago de esas comisiones ilegales a los miembros de la trama de Pablo Crespo y todo eso sea... Sí, a Correa y a la mujer de Bárcenas. Sí, Crespo, exacto. Pero, bueno, lo que acabas de comentar tú es lo correcto. Yo creo que sí, que tienen todo el derecho a recusar a este juez, por lo que acabas de comentar. Y también me gustaría sacar a colación los problemas que existen de politización de la justicia en España, tanto en cuanto el gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales los eligen los partidos políticos. Estos 20 vocales eligen a su vez a los magistrados más importantes de todos los tribunales relevantes del sistema judicial español. Por tanto, si partimos de esa base, pues está corrupta la justicia, evidentemente, porque están politizados. Y sobre todo, si quieres ascender en la carrera judicial en España, solo tienes dos opciones. Entonces, o si gobierna la izquierda, te posicionas en la asociación de jueces progresistas, y si gobierna la derecha, pues tienes que estar posicionado en la asociación de jueces conservadores, o como se llame. Como seas independiente, se te aplica la legislación vigente. Exactamente. O sea, nadie te hace caso. Exactamente. Por tanto, sufrimos una politización de la justicia que la podemos comprobar a menudo en cualquier proceso judicial. Y en este caso, en concreto, también. Y no olvidemos lo que acabas de comentar tú, Javier. Es que esta primera pieza, cuando se condenó a la mujer, o ya no me acuerdo si fue la primera pieza o fue la anterior... El caso es que la sentencia de la Gürtel, la primera, por la que se condenó a la mujer de Bárcenas o... No, a la mujer de Pablo Crespo. ¿A la mujer de Pablo Crespo? No, a la mujer de... No, a Paco Correa, ¿no? A la mujer de Correa, a la primera mujer de Correa. Exactamente. Bueno, en cualquier caso, el proceso por el cual se ha investigado y se ha condenado al PP por financiación ilegal, que por otra parte se han financiado ilegalmente todos los partidos en España, no solo el PP, pero este proceso dio lugar a la moción de censura. Por tanto, estamos ante una corrupción político-judicial, una operación de corrupción... Algo que tiene un efecto político. Exactamente, político-judicial, porque esta fue la base por la cual se argumentó la moción de censura. Y esta moción de censura fue diseñada por el independentismo catalán, por el independentismo vasco, por Podemos, que dicen algunos analistas, que fue Pablo Iglesias quien diseñó la moción de censura, y también por el PSOE. Por tanto, ya estamos hablando de un proceso supuestamente político-judicial de corrupción muy importante, porque ha dado lugar a un cambio de gobierno. Bueno, creo que todavía nos da tiempo de abordar un pequeño asunto más. ¿Qué les parece si les digo que un diputado de Podemos, dice que en caso de que hubiera un proceso revolucionario, él mismo se iría al Palacio de la Zarzuela a por el rey? Se trata de Enrique Santiago, que asegura que el asesinato del zar Nicolás II estaba claramente justificado, y elogia a Lenin, a Castro y a Nicolás Maduro. Entrevistado por la revista Mongolia, este diputado de Podemos, que se confiesa admirador de Lenin, dice que si se dieran las mismas condiciones que en la Rusia de 1917, él mismo no dudaría en ir al Palacio de la Zarzuela para hacerle al rey lo mismo que Lenin le hizo al zar de Rusia. Hasta el entrevistador se queda sorprendido y le insiste, pero ¿cómo? ¿Le matarías? Y él viene a decir que, bueno, depende de cómo se pusiera. ¿Tú te irías mañana, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre... Eso es lo que estoy preguntando. Indudablemente. ¿Sí? Sí, se dieran las condiciones que... Indudablemente, ¿no? ¿Y ahí es lo mismo que hicieron los Lenin con el zar? Sí, se dieran las mismas condiciones, por supuesto. ¿Lo liquidaríais? Bueno, eso ya depende de lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Eso no es... Quiero decir, tú los procesos revolucionarios no los haces para matar un zar, ¿no? Ni para qué, evidentemente. Claro, eso es algo bastante anecdótico en el devenir de la historia. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que hablamos con una frivolidad máxima, hacer una revolución, ir al Palacio de la Zarzuela, a por el rey... Las mismas condiciones es asesinar a toda la familia real, a niños incluidos. O sea, él está diciendo... Es lo que hicieron con la familia real. Asesinar al perro, a los cocineros, a los sirvientes... Ahí mataron a todos. O sea, no dejaron a uno... Entonces, eso es un crimen de los más ignominiosos que hay en la historia ya ignominiosa de la humanidad, ¿no? O sea, entonces es una cosa... Y que este hombre, que es además secretario general del Partido Comunista de España, que está dentro de Unidas Podemos, pero como miembro del Partido Comunista de España, porque es un... Así es. ...un alto dirigente de toda la vida, digamos, ¿no? Además que relacionado con los procesos, entre comillas, de paz en Colombia y también con esa vinculación con el bolivarismo y todo eso. Se fue mediador en el tema de Colombia. Sí, mediador. Entonces, que diga que si se dan las mismas circunstancias... Entonces, usted mataría a todos los niños, a las infantas. O sea, es que es una barbaridad. O sea, es que es una cosa que además... Yo, hombre, yo no sé si ocurre dentro de algún tipo de delito, pero desde luego yo creo que esto le descalifica para ser un representante público y político. ¿A quién va a descalificar ese pobre hombre que no tiene ni idea de bofetada? Es diputado, ha sido diputado hasta hace dos meses. Y repetirá. Repetirá porque ya hay número tres por Madrid, seguro. No tiene... Para mí no tiene... O sea, son palabras vacías. O sea, que fue... Cuando dicen... No, si se dieran las mismas circunstancias... Que las mismas circunstancias no se pueden dar. Nunca. O sea, nunca son las mismas circunstancias. Bueno, una revolución bolchevique, ¿no? Es como no decir nada. ¿Pero qué tiene que ver España? Y la toma del palacio de la jefatura del Estado, ¿no? Pero, como dicen... Bueno, pero es que esta gente de Podemos sigue soñando con una revolución bolchevique, ¿no? Yo les aplaudo, venga. A ver, venga. Empezad. Porque siempre están hablando y tal. Y es una tontería porque, además, ¿qué tiene que ver España? La España del año 1917, ¿qué tiene que ver con la Rusia de 1917? Si es que es imposible. Esos paralelismos son absurdos. Para un comunista, la revolución soviética, yo solo lo sabrá Modena y, bueno, lo sabe Lucio, es un referente histórico que ellos conmemoran, reivindican y lo tienen presente como asalto al poder. Un admirador de Lenin. Y te he visto hace poco las cartas con Lenin desfilando por la calle Alcalá. O sea, que no es una broma ni una posición, digamos, para... Efectivamente, es que yo creo que esto lo que delata es lo que piensa, en el fondo, una cierta izquierda radical, porque hay que decir que estos del Partido Comunista de España son cuatro y un tambor, prácticamente, sí. Pero lo que te denota es lo que piensa una cierta izquierda radical en España. Y el problema es que en las izquierdas, cuando se enfrentan las izquierdas, siempre ganan los más radicales. Y que en España cada vez empieza a haber demasiada izquierda hablando de revoluciones, de guillotinas en manifestaciones. Estamos hablando de una izquierda violenta. Yo no lo banalizo porque luego nos extrañamos de los CDR. Es que este es el germen de los CDR. Este señor, yo no sé si esto es delictivo, pero yo creo que aquí debe haber algún tipo penal en lo que ha dicho. Lo que no sé es a qué espera la Fiscalía, la verdad. Y, por cierto, me da muchísima vergüenza que este señor sea diputado. Muchísima. Es la base del comunismo. Siempre ha sido así y siempre será así. El comunismo no deja pruebas. Y, evidentemente, si puede borrar la identidad y puede borrar a la familia del interesado e incluso a su mascota y quemarle la casa y, por supuesto, que eso lo vea el resto de la sociedad, pues es que es la base del comunismo. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. A este tonto, porque es tonto, Lenin lo hubiese fusilado por desvelar los planes. Efectivamente. Por cierto, está en la revista Mongolia, que es una revista cuya financiación no está tampoco muy clara, dónde se financia. Es una revista que... Dice que es una revista satírica, utilizando el término sátira en un sentido bastante amplio, de ataque, insulto y menosprecio a determinadas personas, colectivos... La sátira requiere algo de inteligencia. Exacto. La sátira requiere inteligencia. Lo complicado en el humor. Yo creo que estaba en el entorno de La Sexta y todo este grupo de izquierda financiado por Soros y tal. Si entrevistan a este tipo de personajes, tampoco puedes esperar la cosa. Bueno, no sé. ¿Tú crees que esto da audiencia? No, no, no. Salir por la tele diciendo, yo me mataría, lo rey y tal. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, de todos modos, no nos sorprende que este diputado de Podemos, que es del Partido Comunista, efectivamente diga estas barbaridades. Todos hemos visto a Pablo Iglesias decir aquello. Pido perdón por no haber ido a pegar a los fachas con los que me siento en las tertulias. O ahora nos dejamos de amariconadas y salimos a ejercer la justicia proletaria. O cosas por el estilo, ¿no? Sí, 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 claro que lo hemos oído. Antes de 2014. Hacer apología de la violencia, incitar a la violencia y decir, hey, que ahora en cuanto acabe con vosotros, me voy a ejercer la violencia. Claro, es que... Preguntaba Albudena por el tipo penal, claro, es que ahora están los delitos de odio. Por eso es lo que se está pensando. Se está pensando en un delito de incitación al odio. Al odio. Al odio, en este caso, pues bueno, hacia la monarquía, hacia la familia real. Usted no puede ir ahí y tomarse a broma un hecho histórico que además de muy desagradable, es que además no mataron solamente a la familia real, es que mataron a millones de personas. Vale, entonces tú como abogado ves que existe algún indicio de delito que se podría actuar contra este tipo de afirmaciones, que incluso la Fiscalía podría actuar de oficio. Es que aquí el tipo penal de los delitos de odio, sobre todo, se ha tipificado para los delitos de odio que vayan contra... Injurias a la corona, quizá. Tema de homofobia. Amenazas a la corona. Pero bueno, es que los delitos de odio, también contra los sentimientos religiosos, también es un delito de odio y contra derechos fundamentales, claro. Y entonces, de alguna forma, pues tomarse a broma lo que fue un asesinato y un crimen masivo de toda una familia, pues eso, claro, ahora se califica que es crímenes contra la humanidad, claro, porque por razón de pertenecer a una familia te la cargas entera, ¿no? Pues eso es delito de lesa humanidad, clarísimamente. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿El delito es una vez se ha cometido físicamente o el anuncio de delito lo es también? ¿Hay tipos de... Proposición para delinquir? Claro. Si manifiesta una intención de cometer un delito... Es una pregunta trampa, porque ahora a continuación os digo, entonces en el caso de la aplicación del 155, cuando dicen que hay que esperar a que cometa, si ha dicho que va a cometer, ya sería la aplicación, ¿no? Normalmente no se imputa por una declaración. Entonces, yo te digo a ti, ¿te voy a matar? Si puede haber un delito de amenazas, ¿no? Claro, puede ser un delito de amenazas. Pero es un delito de amenazas, no de homicidio. Claro, no está diciendo, voy a ir a la zarzuela a matar al rey, dice, en caso de que concurriera las circunstancias propias de una rebelión, yo mismo iría a hacerlo. Claro, habla de un supuesto que en principio no se ha dado. No, de amenazas por ejemplo no. Bueno, pero en todo caso queda claro que es bastante tonto. Pero si uno dijese, en caso de que se hicieran las circunstancias desde el nacimiento del Ku Klux Klan, yo me uniría al Ku Klux Klan, pues entonces dirías, oiga, entonces usted está, sí que a lo mejor está cometiendo un delito de odio o de xenofobia, no sé si me explico, ¿no? Yo creo que delito de odio no incurre en este sketch, no se incurre en delito de odio. Y en cuanto a amenazas tampoco, porque es que no se dirige a nadie en concreto. Yo creo que tendría que dirigirse a alguien en concreto y la amenaza tendría que ser directa. Bueno, la pregunta es si iría al Palacio de Zarzuela. Exactamente. Y luego, todo es interpretable. Pero normalmente, normalmente no se imputa a ninguna persona. Vale, entonces vuelvo al ejemplo que os ponía antes. Si volviese en la CSS, yo me... No, vuelvo a la pregunta. Entonces, cuando Quim Torra dice, voy a volver a hacer lo que se hizo, que se consideró ilegal, ¿está anunciando la comisión de un delito? Sí. ¿Se puede actuar cuando se anuncia una comisión o hay que esperar a que lo cometa? Ya hay un antecedente, supongo. Hay que esperar a que se produzca alguna acción. Es interpretable. Claro que es interpretable. Desde mi punto de vista, habría que actuar, pero evidentemente la ley en España y lo que interpretan los jueces es diferente. Se supone que tiene que proteger por un hecho. Es decir, una vez que tú ya te has independizado, la ley deja de existir. Ya no puede actuar sobre... Es igual con la muerte. Si yo te amenazo y esperas a que yo te mate para protegerte, ya no tiene sentido la aplicación de la ley. Si tú a mí me dices, te voy a matar, eso no creo que sea un delito, pero si yo ya he matado a 20 tíos como tú... En el caso de violencia de género sí lo es. En el caso de violencia de género, esa mera amenaza ya es constituyente de la actuación. Pero la diferencia es que no es un delito de anuncio de homicidio, es una cosa que hay tipificada que se llaman amenazas. Pero cuando Quintorra dice, yo voy a tal, no se puede aplicar el 155, tengo yo entendido, por lo menos, hasta que se ha producido alguna acción. Y claro, el ser un fanfarrón... Sí, pero la acción ya se produjo cuando aprobaron en la Generalitat. ...por el sistema garantista que tenemos. Pero realmente, si se aplicara la ley como se debería aplicar, sí se debería imputar. Lo que ocurre es que la interpretación que se hace en España de la ley con el sistema de protección que tenemos con tanta garantía, pues evidentemente no se suele hacer. Pues teóricamente, si hay que esperar a que se produzca una acción, habría que esperar a que haya una sentencia judicial que venga a decir que esa acción es un delito. Por ejemplo, para aplicar el 155, ¿basta con que diga Quintorra a los CDR, apreteu y afeu veda para ta? ¿O alguien tendrá que condenarle por una relación directa con esos CDRs? Pero ahí lo que sí, ahí lo que se podría aplicar es la ley de seguridad nacional. Entonces ahí el gobierno sí que podía tomar nota, digamos, de una actitud que está fuera de la ley, aunque no lo haya incumplido, pero entonces sí que puede tomar el mando, por ejemplo, de los Mossos de Escuadra y sí que puede ordenar... Efectivamente, la ley de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional sí que tiende a competencias al gobierno. Tienes el estado de excepción, artículo 116. También, y el propio 155, porque ya ves que hay una voluntad de alguna forma que va a incumplir sus obligaciones de la comunidad autónoma y él como presidente de la Generalitat y Ciudadanos lo está reclamando la aplicación del 155. Es que ahí voy, porque el 155 es el mecanismo que tiene el estado para, en caso de que en una comunidad autónoma no se cumpla con lo que se debe cumplir, el estado interviene, entendamos el estado, más hechas las precisiones de antes, el gobierno de la nación, el nombre del estado, interviene para restaurar la gestión adecuada en esa comunidad. Es decir, no estamos hablando de comisión de ningún delito, sino simplemente de dejación de funciones. No puede, por lo tanto, políticamente interpretarse que en Cataluña el presidente de la Generalitat y su gobierno están cumpliendo con sus obligaciones, puesto que dedica recursos a cuestiones innecesarias, fastos soberanistas e incluso ilegales, abandonando otras necesidades, tipo de educación, sanidad y orden público que debería estar atendiendo. Debería ser así. Con lo cual, la aplicación del 155 podría aplicarse ya, puesto que es evidente esa dejación. En la aplicación anterior llegaron a la conclusión esta que digo yo. Lo que yo me pregunto ahora, como lega en la materia, desde luego que lo soy, es cómo es posible echar a un alcalde, como fue Julián Muñoz, por meter la mano en la caja y poner una gestora en el Ayuntamiento de Marbella, y aquí con lo que estamos viviendo en Cataluña, no somos capaces de echar a estos señores y ponerles una gestora. Es que yo creo que sí que es aplicable el 155. Es lo que yo me pregunto. Aquí la Generalitat ha incumplido, por ejemplo, lo que la anterior aplicación había conseguido, que es la supresión de los órganos internacionales, de las embajadas. Se han vuelto a abrir las embajadas. Hay un incumplimiento también en todo el tema de la política lingüística, en el tema de los actos de la relación con los actos violentos que se desarrollan en las calles. Yo creo que hay ya más de una razón para que se pudiese intervenir. Política de banderas, mil cosas, que son hechos y consumados. De todas formas, seguro que Sánchez lo va a aplicar en campaña electoral. En cuanto a la ley de seguridad nacional. Por lo menos ya ha anunciado que no lo descarta. Ya es un paso. Y eso antes no lo decía. Esto no irá en función de lo que necesita España, sino de las encuestas electorales que maneje el presidente. Eso es lo triste de esta situación, claro, porque es que lo lógico sería que hubiese un motivo político que realmente obligase a tomar esta decisión. Por cierto, curiosamente, Iceta la ha respaldado en las cosas que está diciendo. ¿Ah, sí? Lo del 155 también. Te decía que era una barbaridad. Todo. O sea, queda clarísimo que es la campaña electoral. ¿Y entonces por qué no va a apoyar la moción de censura el lunes en el Parlamento? Porque todavía no ha empezado la campaña electoral. Ay, de verdad, hay que esperar a todo. En fin, se nos acaba el tiempo, con lo cual vamos a ir cerrando la encuesta. Ya saben que hoy les proponíamos una pregunta. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez se conformará con sacar a Franco o que seguirá adelante incluso promoviendo la demolición del Valle de los Caídos? Les hemos preguntado y a estas horas ustedes nos han contestado que seguirá adelante con su obsesión un 89% de los encuestados frente a un 11% que consideran que no, que se conformará simplemente con la exhumación de los restos. Ahí tienen los teléfonos. Pueden seguir votando a lo largo de la noche que nosotros seguiremos computando los resultados. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Albuena Negro, muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Iago Mejuto, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y un saludo a todos. Y Javier Castro Villancañas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Que pasen un buen fin de semana. Pero no se vayan todavía que les dejamos con la película. Esta noche, Nacida libre. Una entrañable película que nos narra las peripecias de aquellos tres cachorritos de león que un naturalista recoge después de hacer todo un recorrido por la selva y se los lleva a casa. Los tres cachorritos crecen con la familia, pues como uno más, especialmente uno de ellos, Elsa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasará cuando la pequeña cachorra Elsa se convierta en toda una leona con todas sus garras? Disfruten de esta entrañable y familiar película y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. ¡Gracias!